Y vine de abajo sin buscarme nada Atento y pillo, pillo siempre a siempre a la jugada Esas homies no querían y ahora que me llaman Los que saben yo lo sé, por eso lo ganan Con giles no compré, cero carenteada Lo vendí, no lo compré, el valor ya lo encontré Ahora le ponemos alta y subimos de nivel, ok? Soy sincero, no quieras interpretar lo que doy por decir Porque no voy a cambiar y si no sabes dime, ¿para qué hablar? Diablo chica no me llames que se terminó la mora Hace rato que lo hicimos y ya no siento dolor El olor a marihuana se metió en mi pulmón Hoy sigo tranquilo descolgando en mi sillón Da shit nigga, no hay fuego en mi pantalón Y un par de que se la daban salieron requebrador Y así son todos los guachos, se la mandan de gratis Yo te suelto todas las rimas, no te agarro ni un lápiz Un mensaje a todo eso que se hacen los capis Que le bajen a la movie porque a mí me las matis Y te agarro tu mochila y te la cuelgo en el mástil El pibe de las estrellas siempre dejando magic Pasando bien por la pista, descolgando bien tranquilo Salgo al ritmo haciendo mucho ruido y viene así calao No me hago problema, los giles se han alejao Mirando desde lejos ya no los quiero a mi lado No me hago mala sangre, tampoco soy renegado Tuo miro y aprendo, contemplo lo que he lograo No me hago mala sangre, tampoco soy renegad Gracias por ver el video.